Hicieron sus cuentas con la huataca pegada a la tierra y el resultado no fue favorable para incentivar el incremento del trabajo agropecuario, una actividad indispensable para el desarrollo del país y para la alimentación del pueblo. Los costos de la electricidad, el agua, los piensos y los insumos productivos crecieron más que las utilidades que pudieran tener quienes cosechan a pie de surco. Sin embargo, no podemos aspirar a producciones donde nuestros campesinos pierdan, así que durante los días 22 y 24 de febrero se realizó un intercambio profundo con representantes de diversas formas productivas de la isla. A raíz del análisis y de la disposición de cambiar todo lo que pueda ser cambiado sin perder el objetivo de la tarea de ordenamiento, se acordaron nuevos ajustes en la conformación de los precios del sector agropecuario. Y es que las limitantes son una realidad, en primer lugar por el recrudecimiento del bloqueo y las más de 240 medidas impuestas por la administración Trump en los últimos años, lo cual encarece la adquisición de combustibles e insumos como fertilizantes. Ante el compromiso de los productores de campesinos de las formas productivas de continuar produciendo alimentos e incluso intensificar las producciones, aplicar la innovación y la ciencia y revisar cuánto ellos pueden transformar, se modificaron las tarifas de gastos. Se acordó la reducción del 32% del precio del agua, mientras que la tarifa eléctrica para regadíos y otras actividades bajó entre un 28 y un 25%, una de las problemáticas más debatidas en los últimos meses. Los piensos para la producción animal se redujeron al 60%. Por otra parte, el precio de la leche se mantiene en 7.50 pesos y las acciones de acarreo y enfriamiento se pagarán de forma independiente. Otro de los asuntos más complejos es la producción arrocera, vital para la sustitución de importaciones, por lo que se incrementa en 1.483 pesos el precio de acopio del grano y un monto de 318 pesos por quintal. Son cambios devenidos de los debates oportunos de meses de ajustes y perfeccionamientos para que en este nuevo proceso económico y social que vive la isla, el pueblo sea el más favorecido. Yanelis Pereira García, Notisur.